Te voy a dar cuatro ideas que realmente te van a poner una posición superior porque la negociación con gente difícil nos pasa a todos. Todos necesitamos trabajar. El tema está, primero, ¿consideras a la negociación difícil o consideras a la persona difícil? Hay una diferencia entre que la negociación es difícil por la cantidad de cosas que hay que resolver y otra cosa en la negociación es difícil porque la persona es difícil, porque la persona, vos sabés que ataca, que vos sabés que va a tratar de manipular, va a tratar de hacer eso, y eso no sucede, eso no sucede y por eso mismo tenemos que adquirir más técnicas y habilidades en esto que es la negociación. Nosotros no podemos tratar a la persona como el problema. Tenemos que tratar a la situación. La situación es el problema. Tenemos que trabajar hacia cómo solucionar la situación. Y lo que tenemos que hacer es lograr que mi contraparte, que es el héroe, que es la persona más importante en la mesa, aunque sea difícil, que él se sienta lado a lado trabajando en contra del problema, solucionando esa dificultad, esa situación. Eso es clave. Segundo secreto que te voy a dar, escucha antes de hacer suposiciones. La gente no escucha. Por ahí como que tratamos de hacer, tratamos de adivinar y esto y lo otro, y tenemos que escucharlo al otro. Tenemos que ver por qué está difícil, cuáles son los problemas, por qué no confía en nosotros. Para eso, muchas veces nos pasa que no nos preparamos. La preparación es clave. Te invito a que bajes también esta hoja. Este canal es justamente para ayudar a todos los líderes a que sean mejores negociadores. Vos bajas esta hoja, son 10 preguntas, ¿no es cierto? Y que te van a, estas 10 preguntas te van a ayudar a prepararte mucho mejor. Y vas a entender cómo no asumir cuáles son las preguntas que hay que hacer. Y haces preguntas y escuchás, déjalo al otro que hable. Y si te dice, yo te odio, yo te odio, Pablo, ¿por qué vos? Bueno, comentame más, explícame más, quiero entender más. No, porque, bueno, a ver, explícame, ayúdame a entender más, sin que te falten respeto o sin que vos le faltes respeto. Es clave que entendamos, que veamos, que nos preparemos. La gente que no se prepara y no obtiene los resultados que desea, tenemos que ser ambiciosos en los resultados que deseamos. Uno de los principales errores de la gente es asumir e ir no preparado. Van no preparado, van y el que no va preparado no tiene opciones de mutuo beneficio, no tiene táctica, no tiene estrategia, no tiene nada. Entonces, ahí sí, que no solo es difícil, sino le estás haciendo perder tiempo a una persona difícil y se va a poner más difícil. Bueno, este, explora, explora intereses, explora intereses que sean para ambos. Explora, explora con él, busca. Y cuando yo hablo de explorar, explora intereses que vos pensás que le gustan y explora intereses que vos pensás que a lo mejor no le gusten tanto. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender lo que le gusta y que no. No solo lo que le gusta. Muchas veces la persona no se abre a decir lo que le gusta porque tiene miedo a ser usado. Y es lógico. En toda negociación es algo dinámico, es un camino dinámico. Y va a llegar el momento en que sí te van a compartir, sí te van a decir las cosas. Pero hasta que no lleguemos a ese momento, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y tenemos que estudiar cómo vamos a llegar a ese momento, ¿no? Entonces, busca cuáles son los intereses de la contraparte. En mi libro, que sale ahora en octubre, estamos en el 2020, este libro explica muchísimo la necesidad y el problema. No es teoría, es cuáles son las prácticas. Después de 26 años de trabajar en esto, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué es lo que mis clientes me preguntan y cuál es, cómo ser? ¿Cómo se pide, Pablo? ¿Cómo identificamos la necesidad? ¿Cómo identificamos los problemas? Los problemas subyacentes. Es claro, algo que les digo siempre, buscá cuál es el dolor. Si vos identificás cuál es el dolor de tu contraparte, él se va a dar cuenta de que vos entendés lo que está viviendo. Y por último, hacé preguntas coherentes y oportunas. No vomites todas las preguntas que lo ponen incómodo al otro. Tenemos que identificar, tenemos que trabajar de forma tal de que estas preguntas nos generen. Si querés ver más sobre preguntas, sí o sí, te invito, suscríbete y vení a los masterclass. Los masterclass todos los martes tenemos el masterclass donde nosotros discutimos y analizamos cuáles son las mejores estrategias, tácticas y formas de solucionar problemas de todo negociador, de todo líder. Bueno, con esto te dejo estos secretos para trabajar con gente difícil. Te van a ayudar muchísimo. Tenerlos en cuenta, tomá nota, mirá más, suscríbete al canal nuestro porque todos los días sale un video nuevo. Vos vele el título. Si te interesa el título, lo ves. Si no, deja. Pero si todos los días podés ver dos o tres videos, eso te va a ayudar a crecer en la habilidad que te va a servir para con tu familia, para con tu empresa, para con tu comunidad. Te va a servir para con todo. Esa es la gran ventaja. Como líderes necesitamos mejores habilidades de cómo podemos hacer que todos, todas las personas, todos los intereses de las personas, los objetivos se puedan cumplir a través de la cooperación.